¿Estás sustituyendo el pobre chimpancé ese, el gorila? No Si estás interesado, cinco glori con la obra, ¿eh? ¿Qué? No, 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 por ahí cobran menos No es un gorila, ¿eh? Es un poco delgado, el preso No te tientas a ser rojete No te gustan los hombres maduros, ¿a vos? No, no, la verdad que no Tenés carita, tenés una caripela de que te gustan los maduros Dale, nene Pero, pará, pará, ¿cómo me ves la cara si tengo el bicho acá adelante que me está tapando? ¿Cómo me estás viendo la cara? Eh, ah No, no, lo que pasa No, no, es que Te vi la otra vez Te vi antes de que tengas eso ¿Sí?